Yo quiero hablar de Lucho Díaz y lo de Liverpool porque fue bastante decepcionante el resultado de ayer para la gente que sigue Liverpool y quiere ver a Liverpool ganar la Premier League, como creo que es el caso de diría la mayoría de personas que viven en este país. Creo que Liverpool para mucho, especialmente la gente que es más neutral se ha convertido en el club de Colombia en gran parte gracias a Lucho Díaz y en especial especialmente aquí en la costa caribe y pese al resultado que Lucho haya anotado una vez más en un partido importante en un estadio importante porque si tú analizas el récord Lucho ha anotado creo que en casi todos, si no todos los estadios de lo que llaman el Big Six en Inglaterra, o sea los seis mejores clubes o más ricos, los seis clubes más ricos de Inglaterra, que son Liverpool City, Chelsea, Tottenham, Arsenal y Manchester United y obviamente Liverpool. Y es chistoso Karina porque hace unos meses atrás, esto fue creo que el 12 de enero estaba revisando, yo dije que Lucho para poder ganarse su contrato, una renovación jugosa digamos, económicamente hablando, tenía que mejorar en cuanto goles y asistencias. En ese momento, si no estoy mal, Lucho solo tenía dos goles en la Premier League y ahora tiene siete y en ese entonces ha tenido también como tres o cuatro asistencias en todas las competencias. Entonces, Lucho, hemos mejorado muchísimo en eso y yo nunca le quité el valor de agregado de Lucho, sino que hay que analizar las cosas fríamente, ¿no? Si uno tiene, quiere ganar más plata, tiene que hacer lo más valioso en el fútbol que es meter goles y poner paso. Él estaba aportando sin meter goles, pero ahora está agregando esa faceta. Y no solo es meter goles, pero la variedad. Cabeza, goles rebuscados, goles en situaciones de pelotas quietas, o sea, el hombre ahora tiene una variedad en cuanto a sus definiciones que yo no veía antes. Y eso lo pone, para mí, en discusiones sobre quién, si estamos hablando sobre quién es el mejor extremo izquierdo del mundo en estos momentos, él tiene argumentos, él tiene argumentos. porque Mbappé, que por lo general en su carrera ha jugado por la izquierda con un extremo por la izquierda, ya no es tanto honesto. Es un nueve que a veces juega por la banda. Entonces, si estamos hablando de extremos que juegan por la izquierda, ¿quién es mejor ahora mismo que Lucho Díaz? ¿Nabry en Bayern Múnich? No creo que no. ¿Viene recuperándose o no? Vinicio es el único. Yo creo que ahora mismo son dos sudamericanos. Es Luis Díaz y Vinicio, los dos extremos izquierdos del mundo. Pero lo curioso, Karina, porque hablamos de goles y asistencias, que de nuevo, repito, son importantes, pero Vinicio tiene algo que no tiene Lucho. Sus estadísticas ofensivas son bastante parecidas, pero Lucho gana más duelos arios y es mejor defensivamente que Vinicio Jr. Yo tengo aquí la estadística en la aplicación FOTMOB que compara la estadística de los jugadores con todos los que juegan en la posición. Lucho está, en cuanto a goles, supera el 79% de los extremos que juegan en su posición. En disparos intentados, supera el 91%, en toques, 66%, en oportunidades creadas, 60%. En ario ganado, 69%, y acciones defensivas, 41%. O sea, es un extremo completo. Vinicio, excelentes estadísticas ofensivas. Goles, supera el 94% de los extremos. Disparos intentados, 84% de los extremos. Toques, 68%. Ahí está. Un poquito mejor que Lucho, pero parejo. Oportunidades creadas, 58%. O sea, Vinicius crea menos oportunidades que Lucho. Y solo supera 8% en cuanto a Ario ganado y 8% en cuanto a acciones defensivas. Entonces yo creo que Luis Díaz se podría decir que es el extremo izquierdo más completo del mundo. Y si él llega a ganar una Europa League, quizás la Premier League, que Liverpool sigue en la pelea a pesar de perder puntos ayer contra el Manchester United, va a terminar la temporada siendo en Europa quizás el mejor extremo izquierdo. Y le podemos sumar que si Luis Díaz tiene una Copa América, como se piensa, envidiable, puede. No es imaginar algo que no podría darse. Para mí podría estar en la terna. Y ahora no vayan así. Gote ya dijo eso, no. La terna del Balón de Oro. Total. 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 Gracias.